¡Gracias por ver el video! Estaba siendo controlada como parte de un plan de Poseidón. Siegfried luchó por proteger su orgullo como dios guerrero y sacrificó su propia vida para vencer a Sorrento de Siren. Mientras peleaban, la vida de Atenas estaba apagando. Sorrento, todo era palabrería. En cuanto a ustedes, derrotaron a todos mis dioses guerreros, pero cumplieron su propósito. ¿Qué? La muerte de Atena es segura. ¿Qué esperanza les queda? Echamos unas chelas, unas casaditas. Conseguiré la espada de Balmung. Ya tengo los siete zafiros de Odín. Ya casi, casi lo logramos. Atena morirá pronto. Y cuando eso ocurra, gobernaré la superficie en nombre de Poseidón. Nada se interpondrá. ¿A poco voy a pelear contigo? ¡Ay, caray! Decimo, voy a aventar un tiro con ella. Alcanzar al menos un rango SS. Ok, ejecuta, despertar el séptimo sentido. Ay, pues vamos a ver qué tal nos va. Este es mi cosmos. ¡Y va a arder! Arrodíllate ante mí y te perdonaré la vida. ¡A luchar! ¡A un lado, Luda! ¿No sientes nada por la muerte de Silvia? ¡Silencio! Acabaré con esto. ¡No te muevas! ¡Lo pagarás! Ah, no, aquí me quedo que me pegue. ¡Sufri! ¡Ah, está no bien! ¡Juro que tu muerte no salió en vano! ¡Lo pagas! ¡Meteoros! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ahora, ellos! ¡Ah! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Ah! ¡Maldita sea! Si anda muero, no podremos salvar a Atena. Ni al mundo. ¿Qué puedo hacer? ¡Meteoros! Antes de que el cosmos le atreva a la bota, me gustó a los antiguos. A lo mejor es que pelea como lo somos. ¡Nunca! Ya verás de lo que es capaz de este anillo. ¡Horria! ¡Yo creo en ti! Ahí le dijiste. ¡No! 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 ¡Adiós! ¡Pegaso! ¡Me quedo de Pegaso! ¡Se acabó! Sí, se acabó. Sí, se acabó. ¡Ya! ¡No la agarró dos! ¡No caos! ¡Ganador! Mi cosmos era más grande que el tuyo. Creo que pasé dos de las tres requerimientos básicos que nos pidieron. ¡Ese no es todo el poder de mi cosmos! ¡No! No alcancé de ese. Ni modo. A ver si me dan otra oportunidad. ¡Otra pelea! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Me han comentado que por qué no pongo la cámara ya. Porque es un relajo. ¡Salvar a Atena! Prometo hacerlo en los siguientes... ¡Ah! Odín. Videos. Claro. Confíame la espada de Balmung. Permíteme salvar a Atena. Odín. ¡Contéstame! ¡Por favor! Odín está muerto. ¿Cómo te va a hablar? Estás tonto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Contéstame! ¡Odín! ¡Ja, ja, ja! ¡Pegaso! Asgard es una tierra costera situada en el Océano Ártico. Esto nos sitúa bajo los auspicios del Santuario del Mar desde hace mucho tiempo. Así que ni siquiera Odín, dios de Asgard, puede contrarrestar los deseos de Poseidón, dios de los mares. Imposible. Entonces, ¿cómo podemos salvar a Atena? Matando a Hilda. Matándola. No pueden. No pueden. Les aseguro que morirán junto a ella. ¡Anillo de los Nibelungos! Desata tu ira sobre todo aquel que se levante contra mí. ¡Ah! ¡Odín! ¡Odín! ¿Eh? ¿Qué? ¡Los zafiros de Odín! Vamos a ver. ¡Ah! ¡La espada de Balmung! ¿Quién es Balmung? ¿Qué es eso? La armadura de Odín. ¿Pero quién se la pone? No, no puede ser. Esa es la túnica de Odín. La que llevó durante la era de los mitos. ¿Pero por qué? ¿Por qué la tiene él? Mi armadura. Seiya, eres un pirojo de armaduras. Te pones todas. ¡Seiya! ¡Lleva la túnica de Odín! ¿Por qué Odín hace esto? ¿Dar su armadura y la espada de Balmung a un caballero? ¿Odín está de parte de los caballeros de Atena? Vamos a ver. Vamos a ver, mi hermano. A ver si ahora sí saca el rango C. Odín. Rango S. ¡A luchar! ¡No importa! Odín ya no es mi dios. Si yo posee un dios de los mares, yo no le temo a la túnica de Odín. Esto está usando de Balmung. Puede usarla para vivir. Será la tución que sufre. Y salvará. Le salvaré la vida. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Quieres jugar con un campeón de exigencia? Ya se pasé lo tarde. El cosmos de Athena está justo desde la noche. Debo apurarme. A este paso, Athena caerá antes de que pueda romper la maldición de Hilda. El cosmos de Athena desaparece. El Sol se está hundiendo. Esto no es destruirlo. ¡Alto todas las anteriores! ¡El mar merecerá! ¡Adiós! ¡Lo acabó! ¡Ganador! No quiero decirme, no voy a hablar con los demás de CBC. Tal vez me contuve demasiado. Me quedé muy llevado. Me dejé golpear mucho, ese fue el problema. Pegaso, ¿crees que puedes cortarme? Sí. Vamos, Pegaso. Si vas a atacarme, adelante. Bueno. ¿Puede esta espada acabar con la magia que afecta a Hilda? Aunque pueda, quizá eso signifique matarla. Mátala, mátala. ¿Qué? ¿Qué es este cosmos? Es como si alguien me hablara directamente desde esta túnica sagrada. ¡Odín! Creo en ti. ¡Y salvaré a Athena! ¡Hilda, la... Ya se fue la armadura. ¡La ataqué! El cosmos de Saori, el cosmos de Athena se desvanece. Hilda, contéstame, Hilda. ¿Fracasé en mi intento de salvar a Athena y de salvar al mundo? Mate a Hilda. ¡Odín! ¿No queda esperanza alguna para mí? No, no creo. Saori, Athena, morirá. ¿Es el fin del mundo? ¡Odín! Préstame tu fuerza. Perdona mis pecados. Quítame la vida si es necesario. Pero salve este mundo y a Athena. ¡Hilda! Si Odín oye mis oraciones, quizá todavía podamos salvar al mundo. El cosmos de Saori, de Athena, sigue ahí. Está creciendo. Brilla cada vez más. ¡Saori! ¡Sigue viva! ¡Atena! ¡Seiya! ¡Y los demás! Bien, gracias. Incluso cuando la magia de Poseidón me controlaba, podía verlo todo. Por favor, perdonen mis crímenes contra Athena y contra ustedes. No, que todos están perdonando. Freya, apenas puedo imaginar lo que habrás sufrido. ¡Hilda, hermana! ¿Lo que sufrí yo, mondriga? Hilda. Has pasado por pruebas mucho más duras que cualquiera de nosotros. Ahora, debes procurar que tu dolor y tu tristeza no sean en vano. Por favor. Sigue defendiendo tu hermoso país de Asgard. Te prometo que lo haré, Athena. Con la túnica de Odín resucitada, defenderé a Asgard de todo mal. Eso te lo prometo. Siegfried, lo juro ante ti y ante los demás dioses guerreros. Después de varias batallas contra los guerreros de Asgard, reunieron los siete zafiros de Odín y usaron la espada de Balmung para liberar a Hilda del control de Poseidón. La vida de Athena estaba a salvo y habían protegido la paz en la tierra. Los caballeros creyeron que su lucha por fin había terminado. Se, Seiya, ¡es Athena! ¡Ah! ¡Seiya! ¡Atena! Sin embargo, Athena sufrió el ataque de una enorme ola y fue raptada por un enemigo desconocido. ¿Quién se había llevado a Athena? Sin tiempo de descansar ni recuperarse, Seiya y los caballeros se vieron inmersos en una nueva batalla. Pues bueno, ahí lo dejamos. Y pues bueno, estén pendientes para la siguiente batalla, el siguiente que va a ser el de Poseidón. Sale, pues bueno, esto fue la saga de Asgard. Nos vemos. Felices Juegos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!